Tiene la palabra el diputado Carro. Tiene la palabra el diputado. Si usted le da una interrupción, le darán una interrupción al diputado. No, señor Presidente, discúlpeme, pero me toca ahora hablar. No le voy a dar la interrupción que se lo dé a algún miembro de su propio bloque. Mucho menos cuando su intervención está dedicada exclusivamente a insultar a los compañeros de nuestro bloque y a las autoridades de nuestro gobierno. El diputado preopinante tiene un combo que se repite de sesión a sesión. Tira unos datos y luego son insultos y agravios permanentes, como si hubiera alguna relación. Pero yo creo que no va a recibir de nuestra parte ni agravios ni insultos, pero sí datos, porque le gusta mucho dar datos, pero los datos importantes parece que se le olvidó, que durante la fórmula que tuvimos del 2008 al 2017, los jubilados recuperaron su salario un 25% por sobre la inflación. Ese dato se le olvidó el diputado preopinante. Y que los dos años que tuvo la fórmula de Macri, perdieron casi 20 puntos. Ese dato también se le olvidó. Pero le voy a compartir un otro dato más para la próxima. Si la fórmula hubiera sido la que aprobó, impulsó el gobierno de Macri, desde que existe en el 2008 hasta ahora, los jubilados hubieran ganado cero por arriba de la inflación. Esa es la verdadera situación de los números. Por eso me parece a mí que lo importante es dedicarnos a la discusión política, que creo yo que es lo que tiene valor aquí. Y en esto me parece que la clave está puesta aquí. Que no hay ley, no hay leyes que resuelvan los problemas de nuestra gente. En todo caso, las leyes son herramientas para el desarrollo de una política pública. Y este es el punto, y esta es la comparación que en todo caso yo quisiera hacer en este tiempo que me queda. Durante el gobierno de Macri, no solo modificaron el cálculo de los haberes jubilatorios, sino que le quitaron los medicamentos. Sino que liberaron las tarifas, que aumentaron enormemente. Pero además liberaron el mercado de cambios. Podían entrar capitales, ir a la especulación financiera, llevarse la guita a través de la bicicleta financiera. Eso no le parece importante. También cerraron 25.000 pymes durante los 4 años de Macri. ¿Y eso sabe por qué? Porque abrieron las importaciones de manera indiscriminada. Derregularon capitales, fuga de capitales, cerraron pymes. Esa es la situación que nos dejó el gobierno de Macri. Y esto es justamente lo que nosotros venimos a cambiar. Como hace pocos días dijo nuestra vicepresidenta, lo que nosotros venimos a hacer es a cambiar la política económica que tenía el gobierno de Macri. Y por eso decimos con absoluta claridad, acá lo que necesitamos es alinear los precios, los salarios, las jubilaciones y las tarifas. Para volver a un círculo virtuoso, que apostando al mercado interno, controlando las importaciones, cortando el ingreso de capitales especulativos, ayudando a las pymes con crédito, impulsando de vuelta los medicamentos. De vuelta tenemos un PAMI y un ANSES que se ocupan de los jubilados. Ese es el cambio central que nosotros venimos a plantear. Pero no hay suerte, no hay salida para los jubilados. Si los trabajadores están mal, los trabajadores lo sabemos bien. Si los jubilados están mal, los trabajadores estamos mal. Si los trabajadores estamos bien y cobramos buenos salarios, los jubilados cobran buenos salarios. Y eso ocurre si a las pymes le van bien. Y eso ocurre si hay buenos presupuestos educativos y hay buenos presupuestos en salud. Porque lo que vale es el modelo político económico que se lleva adelante. Y nosotros impulsamos un modelo económico para los 45 millones de argentinos, con laburo para todos los argentinos. Si los argentinos tienen laburo de calidad, entonces hay muy buena recaudación impositiva. Y si hay recaudación impositiva, mejora la situación de los jubilados. Me parece que este es el punto. Esta es la enorme diferencia. Si quieren discutir datos, discutimos datos. No tenemos problemas. Si quieren discutir política, discutimos política. Pero insultos, agravios, eso me parece que simplemente es falta de argumentos. Falta de argumentos. Como no tiene argumentos, insulta. Como no tiene argumentos, agravia. Y nosotros tenemos datos para dar, tenemos argumentos para defender. Y le puedo asegurar que el año que viene los jubilados van a tener aumentos por encima de la inflación. Y que los jubilados van a tener un mejor bienestar si todos los argentinos tenemos un mejor bienestar. Y eso solamente se logra con mercado interno, se logra con mejores salarios, se logra poniéndole plata en el bolsillo a los jubilados. Se logra involucrando a trabajadores, pero también a estudiantes. Porque las becas Progresar, porque los planes de vivienda salieron de los recursos que la ANSES ponía al servicio de toda la sociedad. Porque queremos una sociedad integrada. Que los jubilados estén bien, igual que los trabajadores, igual que los estudiantes, igual que la juventud, igual que todas las familias. Porque apostamos a un país para los 45 millones de argentinos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.